y él es un muchacho que hoy me da especialmente gusto recibir porque a veces a uno también le tocan esos momentos, es debutante es su primer programa de televisión, es la primera vez que se va a mostrar ante este público, el público mexicano él estudió una carrera, terminó su carrera y ya que terminó que eso luego al rato lo platicaré con él de repente decidió, bueno pues mi inquietud siempre ha sido ser músico, hacer mis canciones pues yo le voy a entrar como los buenos, ¿no? y en este tipo de música que él hace, que es música Tex-Mex pues hay siempre una gran cabida para el talento una música que ha ganado muchos adeptos porque todas las gentes nuestras de habla hispana que viven allá lo han hecho, o es como su bandera, es como su música es como la mezcla de nuestra cultura con la cultura de allá de gente que crece del otro lado de la frontera entonces tiene una gran valía y me da gusto recibirlo porque es muy joven, es muy entusiasta, tiene muchas ganas y me da felicidad ser de alguna manera quien lo amadrine en esta presentación primera que hace en México y ojalá que sea del gusto de todos ustedes aquí está y aquí está David Olivares para todos ustedes en Hoy con Daniel ¡Ayuda a México! ¡Con las palmas en alto! ¡Hey! ¡Hey! ¡Sao! ¡Hey! 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 ¡Eso con las palmas! ¡Sao! ¡Hasta la vida! ¡Aballar mi cumbia! ¡Hasta la vida! ¡Hasta la vida! ¡Hasta la vida! Y un poquito no me tumba. Mira, mira, mira cómo bailo yo. Mira, mira, mira cómo bailas tú. A dejar que el mundo leere y a gozar mientras se puede. A dejar que el mundo leere y a gozar mientras se puede. ¡Ya! Ven contigo, carenito, a bailar mi bumbia. Andeando un poquito borrachito, pero este trenquito no me tumba. Ven contigo, carenito, a bailar mi bumbia. Andeando un poquito borrachito, pero este trenquito no me tumba. Mira, mira, mira cómo bailo yo. Mira, mira, mira cómo bailas tú. A dejar que el mundo leere y a gozar mientras se puede. A dejar que el mundo leere y a gozar mientras se puede. A dejar que el mundo leere y a gozar mientras se puede. A dejar que el mundo leere. A dejar que el mundo leere y a gozar mientras se puede. Chau. 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué quieres, papá? ¿Qué quieren? Ah, el sombrero. Este es de Ana Bárbara. Ahorita viene por él. Este... Y entonces cuente. Yo me lo apoltrono, ¿no? Entonces, cuénteme cómo estuvo. ¿Usted qué estudió, David? Pues estuve viendo a la escuela para ser maestro, para entender, enseñar a todos los niños, pues todo, ¿no? Todo, todo. ¿Y de repente cómo decidió? Bueno, tú tenías... ¿Tus papás son mexicanos? No, mi papá son americanos. Mi papá nació en Sabinal, Texas. Mi mamá en Robstown, Texas. Y yo estuve viendo a la escuela y no me gustó mucho, no me gusta mucho la escuela, ¿no? Y siempre mi papá me dice... No, perdón, mi mamá me dice que los niños nacen llorando. Y ella me dijo que yo nací cantando. Y por... ¿Se fijan? Gracias, mamá. ¡Su mamá! Y por eso hasta que estuve un chiquito niño me gustaba bailar, cantar y todo. Pero tú bien sabes, pues es difícil hacer un cantante, bien difícil. Todos queremos hacer cantantes. Y pues pregunté a mi papá, a mi mamá, les pregunté, por favor, si me dan la oportunidad de luchar, de hacer un cantante, ¿no? Déjame dejar la escuela por un ratito, a ver si lo puedo hacer. Y gracias a Dios y gracias a mi familia, a mis músicos que aquí estamos. Cuéntame una cosa, yo sé que esa influencia de hablar español o esta influencia de esta música, ¿cómo se da en ti? ¿Por qué esta música? ¿Cómo te llegó? ¿Por qué te gustaba esta música? A esta música, cuando yo nací, no era Tex-Mex, era puro, pues era, ¿cómo era? No era Tex-Mex, era internacional. Pues era como música norteña. Y es una clase de música que tus papás y mamás estaban escuchando. Y de niño no vas a escuchar el ismo que estaban escuchando tus mamás. Y yo empecé, me gustó mucho el disco, el rock, todo eso. Y luego cuando crecí más, me empecé a escuchar la música mexicana. Y la música mexicana me pega muy fuerte adentro de mi corazón. Son unas canciones que tienen unas letras románticas, con ganas, si me permites, y todo eso. Y qué bueno que Fernando Silva escribe unas canciones exclusivas para mí. Y él escribe unas canciones que son bien preciosas y que pegan a tu corazón. Yeah. Fer. Gracias, gracias. ¿Cómo haces tú? O sea, me imagino que de repente debe ser complicado. Porque uno a veces habla y piensa en inglés, ¿no? Sí. ¿Y cómo haces, por ejemplo, para hacer esas canciones, para pensar y expresarte con ese sentimiento? ¿También creciste con esta música? ¿Es algo que tú llevas adentro de ti? Pues como dice David, allá en los Estados Unidos, los chicos, estamos más escuchando música en inglés. Yo crecí puro rock and roll, pero mis hermanas me enseñaron la música mexicana y empecé a escuchar música como de José José, Emanuel, y todos los grandes compositores que componen por ellos. Y me inspiré, me gusta, soy, ¿cómo se dice? ¿Qué, qué, qué? A hopeless romantic. Que no sé cómo se dice eso. Ay, es un romántico empedernido, digamos, ¿no? O sea, sin esperanza, pues, le encanta el romanceo. Nos permitamos, por favor, que no sabemos mucho español. David está empezando a hablar español, entender español. Ya Fernando sabe mucho. Yo un año pasado no podía hablar ningún palabra de español. I'm sure he already knows all the bad words. All the bad words, sí. Sí, él sí sabe. Pregúntale qué sabe. Las puras malas palabras le han de haber enseñado aquí, las de mi pueblo. Y pregúntale qué sabe en español. No, no le puedo preguntar. No, no, no. We're on TV, darling. We're on TV. What are they going to say about me? I'm a decent person, you know? I'm a decent person, I cannot say, I cannot ask him. No, 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 porque ya sé lo que le han de haber enseñado aquí, las de mi pueblo, miren. Bueno, yo le pregunto. Y estos de aquí, come on, este, ya saben aquí. Yo le pregunto, ¿qué sabes, David? Ya nos vamos a... Pero, pero, no, no, I cannot ask you that. Are you happy here in Mexico? Is your first time? Primera vez en México? Sí. Pero nada más primera vez en México. Sí. Ok, perfecto. Ya, ya está entendiendo, ven, decía. Este, el caso es que yo quiero agradecerte, David, David y Fernando, y a todo tu grupo, el hecho de que me haya tocado a mí la oportunidad de presentarlos en este programa. Para mí es muy bello, yo que estuve en Brownsville, Texas, que me tocó hace algunos años ser Mr. Amigo, ver esa emoción de la gente que ha nacido en los Estados Unidos, que rescata también raíces y cosas mexicanas muy nuestras, y que las llevan con ese gran orgullo. Les agradezco a los tres ese orgullo con que llevan esta música que es tejano-mexicana, por eso es Tex-Mex. Y les agradezco de veras esas ganas y ese entusiasmo con que quieren hablar en español, cantar en español y compartir su música con todos nosotros los mexicanos. Es un orgullo para mí y es un orgullo para todos nosotros, y ojalá que tengan mucho, mucho gran éxito. Gracias, gracias. Por estar aquí en el programa. ¡Que vamos unos comerciales! Y que tal les gustó, saben que les cuento que David Olivares y XS, es que eso me suena como cuando dicen que para las fotos, ¿no? Dicen que hay que decir, por ejemplo, whisky o cheese, ¿no? O así para que uno se le vea la boca con una sonrisa mona. Pero luego es que hay otros que dicen que hay que decir sex, que porque entonces con sex hasta brillan los ojitos, ¿no? Entonces, yo ahorita que digo, cada vez que digo es ex, me siento que digo sex como, quién sabe, como, si me brillan o no me brillan.